Bueno, 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 espérate, me pongo un modo subsaso así como para empezar el D, como para empezar el D, un modo subsaso ahí como para entrar en Sintonike, en Sintonik, a ver, me pongo un modo subsaso, a ver, ahí, chat suscriptores, vamos a ponerlo, bueno, eso se desactiva cuando quieran, ¿no? Chat, suscriptores durante seis minutos, lo puse durante seis minutos, no lo puse durante mucho tiempo, bueno, ¿cómo estamos muchachos? Bienvenidos, welcome, un día más, en este día tan hermoso, soleado, lleno de juventud, lleno de gente con ganas de salir adelante, ¿cómo están? ¿cómo están? Ey, pero ¿por qué no me puso el modo sub? Pues, ah, el kit está, el kit está fallando, ¿o qué? Espérate, yo veo, el kit está como, papi, ¿sabe qué? El kit está con unos fallos exóticos, el kit está como con unos fallos exóticos, establecer, ¿listo? Papi, estoy estableciendo un modo sub, y nada, estoy dándole establecer modo sub, y no está generando controversia, bueno, no importa, sin modo sub, eso tiene que ser una señal del destino, bueno, ¿cómo están muchachos? Resultado acontece que hoy es un día quizás triste para algunos, quizás feliz para otros, pero hoy es un día donde vamos a tener muchos sentimientos encontrados, de verdad, se los digo, hoy va a ser un día donde vamos a tener muchos sentimientos encontrados, y no sé por dónde empezar, a ver, lo primero que les voy a decir es lo siguiente, y es algo que yo quiero que ustedes entiendan, yo todo lo que hago aquí, y lo que hago en streaming, siempre lo hago porque me gusta, ¿sí me entiende? A mí todo el mundo sabe que me importa un hijueputa reverendo culo los números, si me importara los números, cojo invito viejas como lo hacía antes, y teclado 150 mil personas, que eso es lo que les gusta a los niños ratas, pero a mí nunca me ha importado los hijueputas números, y está pasando algo ahorita, que por más apoyo que estamos teniendo, por más números que estamos teniendo, no me gusta lo que está pasando con mi comunidad, realmente no me gusta eso por un lado, o sea, una cosa es que la gente quiera joder con lo del queso, con lo de rata, y otra cosa, huevón, es que cague en la comunidad, ¿sí me entiende? O sea, yo no quiero coger y llenarlos y llenarlos de Minecraft, y que cuando yo quiera hacer otra cosa, lleguen esos niños ratas desesperados, entonces prefiero que esas ratas que están aquí, huevón, que solo quieren ver Minecraft, vayan a otro canal, de verdad, vayan a otro canal, huevón, porque en cualquier momento me aburro, y el Minecraft que usted está buscando no lo va a encontrar aquí, eso por un lado, huevón, a mí, como les digo nuevamente, los números me importan un puto culo, y ya venimos trabajando mucho en tener una comunidad muy chimba, tenemos más de 30 mil personas, 40 mil personas siempre sentados en nuestra silla, sin necesidad de tener una comunidad ratil, entonces usted sabe que siempre hay como un límite, ¿sí me entiende? Están los niños que no tienen ese límite, están los niños que pueden, usted sabe que un niño puede llorar durante 3 horas y no se aburre, ¿sí me entiende? Un niño le pueden decir el mismo chiste durante 3 horas y no se aburre, pero están los que joden y saben hasta qué punto joder, ¿sí me entiende? Y ya se está llenando de mucho niño, mucho niño, papi, a mí eso no me gusta, bro, es más, por esa es la razón que yo dejé de rolear en GTA, y por esa es la razón en que, por la cual yo casi nunca participo en eventos en conjunto, ¿por qué? Porque realmente ese tipo de comunidad yo no la quiero, y me toca hablar claro, a mí ese tipo de comunidad no me gusta, como les digo, no me interesa para nada tener números así, no me interesa, eso por un lado. Ahora, yo tengo que admitir, y tengo que decirlo, yo me he disfrutado muchísimo, muchísimo gonorrea, y creo que ustedes también aparte de todo eso, el Minecraft, ¿sí me entiende? Como digo, siempre hay un límite, pero yo me lo he disfrutado mucho, a mi manera, y siento, huevón, que ya está llegando un punto de quiebre, no sé si se han dado cuenta, brother, pero básicamente para mí, huevón, de las pocas comunidades que se están disfrutando las cosas y no están alegando y no están peleando y no están siendo tóxicas, son las de nosotros, y una que otra por ahí se salva también, porque de ahí para allá hay una toxicidad en el desafío que yo ni siquiera quiero entrar, se lo digo, brother, o sea, de verdad, hay una toxicidad, yo ya veo que todo el mundo está peleando, papi, brother, llega un punto, huevón, donde están comprando cosas con dinero real, ¿sí me entienden? Y eso es algo, bueno, ustedes vieron, gonorrea, yo doné un montón de bits, más de 50 mil bits sin necesidad de que me regalaran nada por mero desparche, si yo me pongo, gonorrea, a regalar bits, me tapo y quedo machetado que todos, porque yo tengo el bug de la plata infinita, huevón, yo tengo la tarjeta black, ¿sí me entiende? Pero, pero, hablando claro, no es algo que yo sienta que sea ético, papi, es Minecraft, ¿sí me entiendes? Es Minecraft, brother, que putas, entonces, he visto varias cosas por ahí en redes que no me han gustado para nada, huevón, y no solo eso, o sea, hasta el mismo Dead ya se pronunció sobre el tema, porque muchas comunidades están dañando, literalmente dañando el desafío, hasta lo que yo sé, que nosotros estamos desde el día uno presentes, Dead dijo que no había competencia para nadie, es más, no hay un ganador, se supone que la idea es sobrevivir en conjunto, ¿no? O sea, eso lo dijo Dead al principio, no hay un solo ganador, entonces yo no entiendo, huevón, qué es lo que está sucediendo en el juego, brother, porque, a ver, yo comprendo y entiendo, marica, muchas cosas, lo primero, yo entiendo que la gente quizás no le guste que uno no farmee, ¿sí me entiende? A mí me gusta que me hablen claro, bro, si de pronto alguno del team me dice, hey, bro, no me gusta que no farmes, porque yo soy demasiado tryhard, gonorrea, y no me gusta, huevón, que tú entres y no hagas las cosas que debes hacer, pues, papi, si me habla claro, yo me salgo del team, ¿sí me entiendes? Es normal, el problema, brother, es cuando, papi, a mí no me ha pasado, a mí me han tratado muy bien, muy bonito, ¿sí me entiende? Todos me han tratado muy bien, bueno, a mí no me ha pasado, pero si he visto clips bastante pesados, huevón, o sea, se la están viviendo demasiado, es más, ahorita vi un clip, huevón, que no me gustó, que yo le di like para mostrárselos ahorita, que realmente no me gustó, huevón, o sea, uno entiende hasta cierto punto, brother, pero llega un momento, huevón, yo vi un clip donde estaban insultando a mi tía por 100 dólares, que se habían, como un canje gonorrea de la vida real con Minecraft, bro, una mierda, una mierda rara, ¿sí me entiende? Una cosa rarísima, brother, dame mis 100 dólares, yo no sé qué, yo, uy, huevón, eso es real, eso es falso, eso qué, no sé, brother, yo, papi, yo vi eso, huevón, y ya, o sea, ya hay tanta toxicidad, que no sé si eso sea falso, si eso sea rol, si no sea rol, no tengo ni puta idea, huevón, eso fue actuado, ah, bueno, bueno, independientemente si ese fue actuado o no, yo creo que ya todo el mundo se está dando cuenta que realmente sí se está poniendo tóxico, tóxico, ¿sí me entiende? Sí se está poniendo tóxico, y pues yo también acepto, huevón, que quizás yo no cumpla el rol, yo lo dije desde el principio, brother, usted no me va a ver a mí picando y farmeando durante horas, porque básicamente mis streams no duran mucho, o sea, yo te hago un stream de 5 horas diarias máximo, huevón, y ya me voy a descansar, a estar tranquilo, a relájame, porque pues, aunque la gente no crea, yo tengo otras cosas que hacer, también tengo unas prioridades, huevón, entonces, por mi lado, es muy difícil que usted encuentre un farmeo, una cosa así re bestial, y ya con todo lo que está pasando, siento que el chiste está llegando a su final, o sea, siento que ya hay cosas, huevón, que no, lo he visto por todos lados, por todas las comunidades, Twitter está repleto de muchas cosas, hay bastante, o sea, veo bastante problema por todo, papi, yo no quiero que mi comunidad se convierta en lo que yo he visto, de verdad, papi, a nosotros nos pueden decir lo que sea, ¿sí me entiendes? Nos pueden chimbear como sea, nos pueden decir que somos machistas, homofóbicos, pueden decirnos lo que sea, ¿sí me entiendes? Pero nosotros tenemos una comunidad muy unida y muy chimba, y se nos está llenando de ratas, huevón, y yo prefiero tener 30 mil viewers bien a tener 150 ratas, 150 mil ratas, se los juro, 100% huevón, a mí ya no me pagan por tener números, me pagan por ser yo, literal, entonces yo ¿para qué puta me va a matar por tener esos números, huevón, sabiendo que no me está agradando, huevón, ¿sí me entiendes? No me está agradando, bro. Ahora, hay buenas y malas noticias, la buena, bueno, hay más buenas que malas, la buena, hay una muy buena, es que no me voy a retirar todavía, hay todavía un poquito más de chisi, ¿sí me entiendes? Eso por un lado, o sea, estoy como analizando, pero en cualquier momento deserto, ¿sí me entiendes? La otra buena, es que hoy va a ser un buen streaming, porque independientemente de lo que sea, hoy hay Gulab, o sea, que hoy puede revivir Ruby, hoy puede revivir varia gente del teaming, y va a estar interesante, creo que hoy nos vamos a revivir bastante. La otra buena, y yo sé que les va a gustar a ustedes, prontico voy a anunciar, no voy a dar mucho detalle, pero voy a rescatar un juego con Ruby, digo con Ruby no, perdón, con Firely, ¿ok? Con la venezolana, porque conecté muy bien con ella, y como les digo, huevón, yo no tengo, yo no tengo, bro, no sé, nunca he conectado así con una, y siento que me voy a reír mucho, o sea, siento que me voy a reír demasiado, huevón, y me gusta porque aguanta todos los chistes que le digo, eso va a estar rico de puta, se los digo, eso va a estar muy duro, eso va a estar chimba, y eso también ayuda a que baje el raterío, huevón, minecraftiano, ¿sí me entiendes? Eso ayuda mucho a que baje eso, huevón, porque como les digo, papi, usted se puede disfrutar cosas, usted puede hacer cosas chimbas, yo por ejemplo ahorita, ahorita, ahorita el domingo jugamos partido de la Kings, que es un partido importante, volvió Alexander 0-0 muchachos, ya Alexander está nuevamente en el equipo, el domingo no va a poder jugar Palacios, que era un jugador, porque juega en la selección Colombia también, entonces está, está fuera este partido, pero tenemos un combo, ustedes saben que tenemos un combo muy duro, y pues yo no quiero estar reaccionando a mi partido de la Kings, y tener una cantidad de ratas ahí pidiendo queso, porque como les digo, esa no es mi comunidad, huevón, puede que a un niño ya le dé gracia, una, dos, tres días, pero yo tengo planeado casas muy chimbas en octubre brother, como para, por ejemplo la W Sound, pronto se anuncia, esta semana se anuncia la W Sound, si me entienden, y yo estoy organizando un stream chimba, de lanzamiento aquí en la casa, algo duro brother, como para tener el chat lleno de queso, 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 si me entienden, yo no quiero eso bro, porque yo no, yo soy más que el Minecraft, si me entienden, yo soy mucho más que ese contenido papi, o sea, yo tenemos algo, que no sé qué, pero cada vez que nos metemos a un lugar, cada vez así como entramos a la Kings, y fuimos Pampara en la Kings, así como entramos al Deathstaffio, fuimos Pampara en el Deathstaffio, cada vez que nos invitan a algo, somos Pampara, si me entienden, así que realmente lo que está pasando en Minecraft, es algo que nos pasa cada vez, que nos invitan a algo weón, siempre, nosotros algo tenemos que destacamos, entonces yo soy mucho más que el Minecraft, como para quedarme en un juego, que me está dañando mi comunidad, real, porque ya, para mí es fastidioso bro, se los digo, para mí es fastidioso, porque tengo cosas organizadas chimbas este, este, este mes, como para tener eso ahí, que eso, que eso, que pereza weón, real, vuélvanse niño rata, como yo me vuelvo niño rata, cuando estoy jugando Minecraft, si me entiende, conviértase en el lo más rata del mundo weón, y conviértase en el propio Splinter, pero ya es, ya es gonorrea, como que muy fastidioso, si yo, estoy haciendo algo chimbas, quiero organizar un stream chimba, y, y, y está la ratica ahí, que eso, que eso, si me entiende, y créalas, que eso va a ser, difícil de, o sea, estoy a tiempo todavía, si me entiende, estoy a tiempo todavía, si yo me quedo con eso mucho más, y no les digo eso weón, van a haber muchas personas, y mucha rata papi real, que ya después no va a ser fácil controlarlas weón, eso es así weón, eso es así, entonces, no quiero eso, eso es como cuando yo le decía a Sammy, pa pregúntelen a Sammy, weón que Sammy, Sammy a veces hacía stream, y tenía 10 mil personas, y, y tenía 10 mil personas, eh, cuando invitaba mujeres al streaming, y una vez yo le escribí a Sammy, le dije brother, deje de hacer eso pa, porque en algún momento, cuando usted haga un stream normal, la gente solo va a querer viejas, entonces cuando haga stream normales, no va a tener views, pregúntelen a Sammy, verá que yo le decía weón, aplica lo mismo para esto weón, aplica lo mismo brother, esto es así, como, como el, eh, podemos tener muchos views jugando Minecraft, pero en el momento que ya deje de jugar Minecraft, bueno, re, voy a tener ese montón de ratas ahí encima papi, y a mí, me aburre jugar lo mismo bro, yo en este momento me lo estoy disfrutando, pero va a llegar un momento, donde yo quiero un receso pa, yo quiero, eh, vamos a bajarle weón, si me entiendes, mmm, toca disfrutar el juego, y bueno, y si el juego, no hay un momento, donde se pueda disfrutar, porque está muy tóxico, eso también puede ser un problema, eso por otro lado, igual, como les digo, yo lo he disfrutado al máximo, Gonorrea, yo esto lo he disfrutado al máximo, y, y creo que lo voy a seguir haciendo, hasta que yo sienta que ya, es momento de desertar, aunque, también voy a decir algo, eh, desde que yo puse el tweet, de, que me iba a ir, eh, pues que ya estaba casi el final del chisi, varios jugadores del desafío, me escribieron, y me dijeron que, me daban cosas, como que, entonces, también hay gente, Gonorrea, como que, no se la vive tanto, si me entiendes, pero, es que, ojalá, ojalá mucha gente, también viera las cosas, desde el punto de vista, que la ve uno, porque realmente, try hardear papi, si está bien, Gonorrea, pero no, a veces, a veces, mejor que ganar, es disfrutarse las cosas, si me entiendes, por ejemplo, en stream fighter, es el consejo, que yo le doy a todos, los que se van a subir al ring, papi, disfrútese la experiencia, weón, pelea, haga su show, está montándose en un ring, hay que ganar, si, pero hay que disfrutarse las cosas, weón, si me entiendes, papi, lo que sea, yo me disfruto, así como estamos, cuando estamos en la Kings, que estamos en la Kings League, perdemos algún partido, pero nos disfrutamos el partido, vivimos emociones, la pasamos bien, a veces, es mucho más importante eso, weón, que, matase por ganar, bro, porque, a veces, hasta ganar es perder, weón, si me entiendes,